Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en este día. Si es primera vez que estás acá, me encantaría que te suscribieras y actives la campanita de notificación para que así YouTube te informe cada vez que yo subo videos. Ahora sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles este gorrito que vamos a elaborar. Fíjense lo hermoso y lo más importante es que es muy fácil de elaborar. Este gorrito está elaborado para una niña de un año, pero si tú tienes la idea de elaborarlo para una bebé o un niño de más edad, solo lo que necesitas es medir con una cinta métrica la circunferencia de la cabeza de la persona para quien va a hacer el gorro. Entonces, solo necesitas eso, es muy fácil de hacer tu lana. Yo en este caso voy a usar lana número 3 milímetros con nuestra aguja de 4.0 milímetros. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a elaborarlo. Ok, lo primero que vamos a elaborar sería la banda elástica o base de nuestro gorro. Y para eso vamos a usar esta lana de 3 milímetros y nuestra aguja de 4 milímetros también. Ahí pueden ver, ahí está. Ok, lo primero que vamos a hacer entonces es que vamos a meter nuestra lana por encima de nuestro dedo índice y vamos a meter la aguja por debajo y vamos a darle una vuelta, agarramos lazada y ahí sacamos. Y ahí tenemos asegurado nuestro nudo. A partir de acá vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí está. Tenemos 8 cadenas, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a regresar a las 7 y allí vamos a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahí está. Vamos a la siguiente y hacemos un punto bajo. En total nos tienen que salir 7 puntos bajos. Y así quedaría la vuelta 1. Y así quedaría la vuelta 1. Y acá quedaría la vuelta 1. Y así quedaría la vuelta 1. Si quedaría la vuelta 1. Y aquí tenemos esta Vuelta 1. Y aquí tenemos nuestra vuelta 1. aquí están los puntos bajos de la vuelta pasada entonces sólo vamos a hacer cogiendo la parte de acá y allí vamos a hacer puntos bajos continuamos igual nos tiene que salir 7 puntos bajos cuando llegamos a la última allí no vamos a agarrar la hebra de acá sino que ahí vamos a coger el punto completo así fíjense cogemos todo el punto completo ahí está y esto lo vamos a hacer al final de cada vuelta hicimos una cadena damos vuelta y hacemos un punto bajo ya vamos por la vuelta 3 agarramos sólo la hebra de allá esta de acá y vamos a hacer 7 puntos bajos cuando llegamos a la última repetimos el proceso cogemos todo el punto completo y así vamos a continuar ahí está llegamos al final de la vuelta 4 y cogemos todo el punto completo ahí está entonces este sería el proceso que vamos a tener para nuestra banda elástica y así vamos a continuar haciendo vueltas y vueltas hasta que tengamos 43 centímetros de largo entonces nosotros vamos a continuar y cuando tengamos los 45 centímetros de largo allí nos veríamos para continuar con el siguiente paso ok ya aquí tenemos finalizado lo que serían los 43 centímetros de largo de nuestra banda elástica aquí está vamos a medir para verificar aquí tenemos nuestra cinta métrica ponemos acá el 1 ok aquí tenemos 43 centímetros ahí pueden notar entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar nuestra banda de esta manera aquí está aquí hemos terminado entonces lo que vamos a hacer ahora es que la vamos a juntar fíjense ahí está y la vamos a juntar así ok juntamos las dos puntas y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por este punto de acá y allí vamos a hacer un punto bajo metemos acá y sacamos en la otra punta y vamos a hacer puntos bajos vamos a continuar en la última lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar con un punto deslizado ahí está en total nos ha salido igual 7 puntos bajos entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer una cadena y este sería el lado revés entonces vamos a darle la vuelta y este sería el lado derecho vamos a empezar a tejer a partir de acá ok ahora vamos a empezar a tejer lo que sería el alzado del gorro y lo vamos a hacer de esta manera vamos a hacer tres cadenas agarramos la azada y vamos a a saltar este punto de acá y nos vamos a ir a este de acá y allí vamos a hacer así 2 3 4 sacamos agarramos la azada y ahí cerramos completo vamos a hacer el siguiente hacemos 2 cadenas que quede bien apretaditas nos vamos a saltar este de acá y nos vamos a este de acá y allí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el punto pasado agarramos la azada y allí vamos a hacer lo mismo 1 2 3 4 nos cerramos completo agarramos la azada y ahí sí cerramos completo igual repetimos hacemos 2 cadenas nos saltamos este de acá y vamos a este punto y allí vamos a hacer lo mismo 1 2 2 3 4 ahí está cerramos hacemos 2 cadenas 1 2 vamos al siguiente nos saltamos este punto de acá vamos a este y ahí hacemos lo mismo 1 1 2 3 4 ahí está ok esto lo vamos a hacer por toda la vuelta nos vamos a saltar este centro de acá aquí hay un punto vamos a saltar ese y vamos a tejer solo en los que están así esto de acá y allí vamos a hacer toda la vuelta cuando estemos acá ya listo para deslizar nos veríamos para continuar con la siguiente vuelta ok ya estamos casi listos para terminar la vuelta 1 ahora lo que vamos a hacer es hacer la última y aquí tenemos las dos cadenas en este de acá vamos a hacer 1 2 3 4 ahí está cerramos para cerrar lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar con un punto deslizado aquí arriba de la última cadena que hicimos al inicio y ahí cerramos con un punto deslizado y así quedaría nuestra vuelta 1 fíjense cómo va ahora para la vuelta 2 lo que vamos a hacer es lo siguiente hacemos 3 cadenas ahí está las 3 cadenas y en este de acá vamos a hacer un punto agarramos lazadas 1 2 3 4 ahí está y así vamos a continuar por toda nuestra vuelta haciendo el mismo proceso de la vuelta pasada nada va a variar agarramos lazada y vamos acá 1 2 3 4 ahí está 1 2 cadenas vamos en el siguiente 3 4 agarramos cerramos y hacemos 2 cadenas ahí está 1 2 3 4 de manera chicas que para esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta pasada cuando lleguemos al final deslizamos arriba de la última cadena que hicimos al inicio y así vamos a continuar por la tercera vuelta y luego la cuarta hasta que tengamos 5 vueltas haciendo este mismo proceso entonces nosotros vamos a continuar tejiendo nuestro gorro y nos veríamos cuando tengamos las 5 vueltas para empezar con las disminuciones entonces vamos a continuar ok entonces fíjense como ya va deformadito nuestro gorrito entonces ahora vamos a continuar con las disminuciones ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí vamos a continuar igual 3 cadenas 1 2 y 3 ahora lo que vamos a hacer es que antes en las vueltas pasadas hacíamos 4 ahora vamos a hacer 3 1 2 3 cerramos ahí está y ahora aquí no vamos a hacer 2 cadenas sino solo 1 cadena ahí está vamos a continuar 1 2 3 cerramos cerramos completo y hacemos 1 cadena continuamos 1 2 3 y así vamos a continuar hacemos aquí 1 1 1 cadena de manera que aquí vamos a continuar por nuestra vuelta 6 vamos a hacer este proceso ahí está entonces yo voy a continuar y cuando estemos acá deslizamos arriba de la última cadena que hicimos entonces vamos a continuar ok ya estamos casi por finalizar entonces esta vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado arriba de la última cadena que hicimos ahí está entonces ya hemos finalizado la vuelta 1 de disminución entonces fíjense como ya va agarrando formita el gorro entonces ahora vamos a continuar con una segunda vuelta de disminución de 3 y 1 cadena hacemos 3 cadenas ok en este de acá vamos a hacer igual 1 2 3 no cerramos completo ahora si cerramos completo y hacemos una cadena y vamos por el siguiente 1 2 3 cerramos cerramos hacemos una cadena y vamos por el siguiente entonces yo voy a continuar haciendo esta vuelta y cuando estemos ya listos para deslizar nos veríamos para continuar con el siguiente paso ya hemos finalizado la segunda vuelta de disminución ahora vamos a cerrar con un punto deslizado arriba de la última cadena que hicimos y así quedaría nuestro nuestra vuelta 2 ahora vamos con otra disminución vamos a hacer 3 cadenas y aquí vamos a hacer es 2 1 y 2 cerramos y ahí está ya no vamos a hacer cadenas vamos a la siguiente 1 y 2 cerramos vamos a la siguiente 1 y 2 cerramos 1 y 2 y así vamos a continuar por esta vuelta ok entonces ya hemos finalizado esta vuelta ahora lo que vamos a hacer es el último el último de acá vamos a poner un punto allí 1 y 2 y aquí ya estaríamos listos cerramos con un punto deslizado arriba de la última cadena que hicimos y cerramos ahí está y así quedaría nuestro gorro por ahora fíjense lo hermoso que se ve ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer otra disminución fíjense lo que vamos a hacer hacemos 3 cadenas 1 2 y 3 agarramos lazada y en este de acá vamos a hacer igual 2 1 y 2 y cerramos en el que sigue igual 1 y 2 cerramos ahora viene una disminución aquí no vamos a tejer sino que vamos a irnos a la que sigue nos saltamos esta y vamos a la que sigue y hacemos allí 2 igual de manera que por esta vuelta lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 2 puntos juntos saltamos el que sigue y hacemos 2 puntos más juntos saltamos el que sigue y así entonces vamos a continuar entonces aquí ya hemos finalizado vamos a cerrar con un punto deslizado arriba de la primera cadena que hicimos y así quedaría nuestra última vuelta de disminución entonces vean el gorro como ya va ahora aquí vamos a cortar vamos a dejar una hebra más o menos larguita y con nuestra aguja lanera ok ya cortamos ahora vamos a sacar aquí toda nuestra hebra completa prensamos bien y ahora vamos a ensaltar nuestra aguja lanera aquí está porque vamos a cerrar nuestro gorrito ahí está ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente que vamos a coser por todo este alrededor y vamos a empezar metemos por acá por fuera por dentro y así sucesivamente ahí está y ahora sí vamos a apretar aprieten lo más que puedan aprieten cualen su hebra y vamos a cerrar podría ser así y cerramos vamos a cerrar una última vez pasamos por el centro dos dos veces y ya y cortamos acá ok entonces ahora sí podemos decir que nuestro gorrito está finalizado sin embargo aquí arribita yo le voy a poner un pompón entonces vamos a realizarlo entonces vamos a comenzar a elaborar nuestro pompón aquí solo voy a usar tres dedos vamos a dejar una hebra de este lado y aquí vamos a comenzar a pasar ok aquí estamos listos con todas nuestras vueltas vamos vamos a cortar dejamos una hebra larga porque es donde vamos a anudar ya cortamos ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar y a la mitad y a la mitad a la mitad vamos a anudar a dar vuelta tratemos de que quede bien alto a la mitad y apretamos ahí está aquí vamos a anudar aseguramos bien cortamos esta hebra de acá esta la vamos a dejar aquí porque con esto vamos a pegar el pompón ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a cortar aquí está la mitad con nuestra tijera vamos a cortar por toda la mitad ahí está vamos al otro lado ahora ahora viene lo que sería pulir entonces vamos a pulir nuestro pompón ok para pulir vamos a poner nuestros dedos acá y vamos a cortar para que quede bien parejo ok ya tenemos listo nuestro pompón aquí está fíjense como quedó de hermoso ahora vamos a proseguir a pegarlo acá ok para pegar el pompón vamos a ensaltar nuestra aguja nuevamente ahí está vamos a irnos a nuestro gorro ahí está el centro vamos a meter nuestra aguja ahí está ahí está entonces vamos ahora a pasar a a a a ¡Gracias! 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 Ya aquí hemos entonces finalizado ahora vamos a cerrar de esta manera metemos por cualquier lado rematamos con la aguja y así vamos a hacer otro más ahí está vamos a cortar ok amigas entonces ya hemos finalizado con nuestro gorrito déjame en los comentarios qué tal te ha parecido y si te ha funcionado regálame un like si te ha gustado el vídeo entonces esto sería todo hasta una próxima oportunidad chau chau